Muy buenas noches. En el marco del 191 aniversario de nuestra Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fundada el 18 de abril de 1833 por el jalisciense Valentín Gómez Farías, entonces presidente de la República, doy la más cordial bienvenida a quienes nos hacen el honor de acompañarnos en nuestra casa sede y a quienes nos siguen en los medios electrónicos. En esta ocasión, para llevar a cabo esta sesión académica, que tendremos la presentación de la conferencia a cargo del capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, AC, que será impartida por la licenciada Jessica Martín Navarro. En el presidium, contamos en esta solemne sesión académica con la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de esta Benemérita institución y asesora del capítulo juvenil, el de la voz, Daniel Alejandro Álvarez Márquez, coordinador del capítulo juvenil y, de modo virtual, la licenciada Jessica Martín Navarro, quien impartirá la conferencia Fake News, la epidemia de la desinformación y sobreinformación del siglo XXI. Y por lo pronto estamos en espera de nuestra secretaria técnica del capítulo juvenil, la maestranta Cristina Carrasco Acosta. Ahora, me complace presentar a nuestra compañera, la licenciada Jessica Martín Navarro. Regresada de la Universidad de Guadalajara en la licenciatura de Gestión Cultural con una especialidad de Periodismo Cultural por la misma institución, también licenciada en Comunicación con Diplomado en Marketing Estratégico Digital. En su haber, ha obtenido dos reconocimientos como valor periodístico otorgados por los premios Gaviota Internacional y el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores. Ha participado desde hace 17 años como productor creativo y ejecutivo en diferentes frecuencias de Radiorama de Occidente, HK, DK, Ciudad 1480, etc. Así como en años pasados en Radio Costa, Radio Fórmula y Grupo Imagen. Colaboró en la co-conducción y producción de una sección del programa Una Mirada Franciscana en María Visión. Alimentó contenidos de podcast y tipo blog al principio del 2000 para Guadalupe Radio, Los Ángeles, California, para Valora AC. Desde septiembre de 2021 entró a TV Azteca en el proyecto de digitales regionales con una coordinación de una local desde noviembre de 2022. A la par, desde 2019 ha sido columnista en el periódico digital de La Voz de Jalisco y desde enero de 2022 como jefa de edición del mismo medio. En la Organización de Eventos de Publicidad y Medios de Comunicación gestionó la creación del concepto MIUCAME y la coordinación del Premio a la Creatividad de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión en Jalisco y la RATO de mayo de 2020 a octubre de 2023. De diciembre de 2018 a octubre de 2023 produjo el contenido de radio y boletines de prensa para el Consejo Ciudadanos de Seguridad Pública de Zapopan, así como la coordinación de vinculación y difusión de centros culturales adscritos a la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Zapopan. Ahora le pido amablemente aquí a mi asesora, bajemos del presidio, para que nuestra querida socia presente su conferencia. Antes que nada, buenas noches, qué gusto de saludarlos ya desde que acaba la semana, pero pues bueno, estamos muy muy contentos de poder participar el día de hoy en esta actividad del servicio juvenil. Y además, pues en el marco de hoy, muy muy importante, ciento nueve años, se dice muy fácil, pero bueno, definitivamente más de un siglo conviviendo, compartiendo y siendo parte de esta, pues de esta experiencia que es la belimienta, que es la Sociedad de Geografía y Artística, en diferentes estados de la República, van a diferentes profesionistas, no solamente amantes de la geografía o de los números, también comunicadores, periodistas, que estamos aquí al día del cañón compartiendo temas de interés allá en los controles. si me pudieran apoyar a habilitarme para compartir pantalla o me comparto la presentación. Estaremos muy 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 contentos de este lado para empezar a hablar con un poquito de soporte visual, por favor, maestra Pilar, el licenciado, nuestro coordinador del capítulo de Juvenil de Jalisco, a quien también agradezco mucho hacer el honor de la presentación del día de hoy. Bueno, vamos a ver, un segundito, perfecto, muchísimas gracias por presentarme la oportunidad de compartir, dame un segundito para que esto quede definitivamente, qué maravilla, cómo puede estar en todos lados, hablar con las redes sociales, compartiendo todo, perfectísimo. Vamos a ver un segundito para que compartas muy bien. Bien, decíamos desde un instante, las fecnias, aunque el tema de los buros informáticos como también se conoce evidentemente a través de las redes sociales y es una epidemia que ha estado presente en los medios de comunicación de todas las dudas, me dice algo nuevo, sí tomó cierto grado de relevancia a partir de la pandemia a finales de 2019, principios de 2020, porque evidentemente estuvimos mucho más expuestos a información que mentalmente no trabajábamos tanto, ¿no? Que a lo mejor pues podíamos validar de otra manera, teníamos un poquito más de retroalimentación física y que en ese momento de ostracismo y de un exceso de cuidado, pues bueno, estábamos un poquito más vulnerables y se hizo mucho más latente que podíamos caer en información falsa. Entonces, bueno, vamos a retomar un poquito desde el principio, ¿no? Detección a los cirujanos, vamos por partes. ¿Qué es un efectivo? Para eso necesitamos entender qué es la comunicación, vamos de atrás para adelante, porque evidentemente una noticia falsa requiere de comunicación. Entonces, comunicar a grandes rasgos necesitamos poner en común entre tú y yo o entre una serie de personas, entre un conductor o un presentador y su público, una idea, situación o premisa y contexto que podamos dar a conocer con un canal de comunicación o un diálogo que contenga, generalmente decimos, emisor, mensaje y presento. Pero la verdad es que aplicamos algunas otras cosas como el canal y el código que resultan bastante importantes, que a lo mejor no todos hemos estado pues tan cercanos a este contexto porque evidentemente será algo que los periodistas, que los comunicadores, publicacionistas, encargados de relaciones públicas, pero tendremos un poquito más a la mano y lo decimos fácil y mal. Canal y código es la manera en la que ponemos la información que estamos dando a la otra persona. Puede ser audiovisual, puede ser verbal, puede ser converbal, puede ser escrita e inclusive todas estas cosas se van seccionando lo que está sucediendo. Porque no es solamente la gracia de llegar, ser el emisor de un mensaje como el de los que hicieron yo con ustedes y poner el mensaje en frente, también es todo lo que está alrededor y que está ayudando o perjudicando mi comunicación para con ustedes. Es decir, si el internet es malo, si la colectividad es mala, si la presentación o el diseño de la presentación es aburrida o sosa o si me veo o me escucho insegura, a lo mejor no es más. Es decir, ay, no tengo una maestría, un doctorado, una especialidad de lenguaje no verbal. ¿Cómo voy a saber que está en tipo de actitud o en programación neurolingüística? ¿Que si haces un gesto u otro gesto, es nervio o es mentira o es verdad o es algo que te apasiona? Evidentemente este no, pero el cerebro es una cosa maravillosa y en todo funciona de la misma manera, hablemos lo que hablemos, estemos donde estés. Nuestro cerebro tiene dos grandes puntos, ¿no? Evidentemente este área que se conoce como cerebro reptiliano, que tiene estas acciones naturales, instintivas de correr, huir, de pelear en algunos momentos, entonces empieza con chavo, de querer recompensa y la corteza prefrontal que nos habla más como un poquito de accionar en vez de reaccionar, de masticar el mismo. Nuestro cerebro compuesto de dos blocos, etc., etc., decodifica la información y la absorbe, pero no solamente absorbe lo que el otro te está diciendo o te está poniendo frente, también absorbe todo lo que hay alrededor y que te puede hacer sentir. De una manera o de otra, las emociones y los sentimientos son un punto grave en el momento de estar recibiendo la información. ¿Cómo me sentía yo? ¿Cómo me hace sentir la persona que me lo dice? ¿Y en qué circunstancia estoy? Ayudará a que el mensaje sea comprendido de una manera más fácil o más complicada y que yo, el sector de esta información, me la lleve la replique o simplemente la deje a mano. Dicho entonces, tenemos cinco tipos de comunicación, verbal, no verbal, escrita, visual y auditiva. En muchas ocasiones, gracias a las redes sociales, el internet en general y la tecnología ha ido avanzando, lo que nos permite tener momentos como estos, que tenemos una presentación a distancia vía redes sociales y compone diferentes tipos de comunicación. Tenemos comunicación verbal, tenemos comunicación no verbal por la manera en la que lo estoy moviendo, escrita y visual en el frente de ustedes y auditiva porque les estoy retroalimentando con todo lo que estoy comentando. Entonces, algunas partes de la comunicación podrían, vamos a decirse, omitirse, pero seguiríamos dando el mismo mensaje. Por eso es importante la congruencia de la comunicación que estamos dando. Una marca como Coca-Cola, siempre es congruente en las ideas que se está comunicando. Un medio de comunicación entre ciertos colores, maneras de dar un remate, es decir, el agradecimiento al final de la nota, cómo presentamos la nota y inclusive algunas maletitas comunicacionales que nos harán que tengamos los cinco tipos de comunicación de una manera homóloga, integral y que teneremos credibilidad. Justamente hablando de la credibilidad, hay que tener en cuenta al momento de informarnos que hay muchos tipos de comunicación que al final también terminan siendo fuentes principales de información. Y es que nadie está exento de los redes sociales. Quien me diga, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo, no sé, Telegram, Snapchat o cualquier cosa de estas, TikTok quizás, pues sí, pero de todas maneras estás expuesto al Internet, consultas algo en algún buscador, estás recibiendo notificaciones, videitos chistosos, memes, simplemente a través de WhatsApp, que al final del día, que es una mensajería instantánea, sigue siendo una red social que está en Internet. evidentemente no dejamos de lado los medios de comunicación, tanto tradicionales como la radio, nuestros periódicos, pero esa escrita está mal dicho, entonces por eso no lo dieron, periódicos, revistas y evidentemente la televisión y la asociación, nuestra familia, nuestros amigos, la gente con la que convivimos en el trabajo, inclusive los vecinos, aquellos con los que tenemos un cierto grado de diálogo y por qué no, también de confianza, siempre, de alguna manera, un video de información. Llega la vecina, te platicas un chisme, te platicas con el chisme, se lo platicas a la pareja, al papá, a la mamá, a la hermana y todo este tipo de información, pues bueno, lo vamos simponeando de un lado al otro y generando evidentemente, pues esta retroalimentación y que se oye el malo la cadenita de trabajos que van repliciendo la información, pero pues igual que cuando jugábamos al teléfono descompuesto o a pasarnos información de oreja veja, pues se va perdiendo un poquito la calidad de esa información si no aprendemos a comunicarnos de una manera efectiva. Un tema semejante, a lo mejor en algunas ocasiones puede ser una fake news, porque no siempre podemos decir que un culo informativo, una información falsa que llegó a las redes sociales necesariamente inició siendo la fake news y esa es la primera barrera que tenemos que tener muy en cuenta. No es necesariamente que el comunicador, que el medio, que la primera persona que compartió un pedacito de una ponencia esté queriendo desinformar o generar de plena. Evidentemente también hay personas que lucran con esto, pero también hay que tomar en consideración que muchas veces un fragmentito de una plática, un párrafo de un libro, una foto de un cacho de un artículo de periódico o un pantallazo, un screenshot, se pueden sacar de contexto si no sabemos qué es una cita, si no sabemos qué está nomeando, qué está siendo sarcástico. Por eso es tan importante tener en cuenta estos cuatro puntos, casi cinco, entre canales y comunicación, para llegar de una esquina a la otra a la hora de que realmente valeremos la información y la queramos tomar como propia o como biblia baja tabla. Entonces, una vez que sabemos qué es la información, quién lo comunica, cómo lo comunica y qué canal recibe, hay que tomar en cuenta que la comunicación puede ser más o menos efectiva de acuerdo con las barreras ocultacionales que se viven personales o psicológicas, físicas, semánticas y administrativas. Por administrativas lo vamos a decir rápidamente, quiero solicitar una venta para irme a tomar un posgrado con Chinchín, ¿no? O me quiero asombrar papas a Surinam. Surinam sí existe, está al sur en América Latina, como si no me creen, lo pueden googlear. En ocasiones Google sí tiene la voz. Entonces, este tipo de procesos, que generalmente son más bien burocráticos, que pudieran estorpecer la comunicación o el entendimiento claro de una idea, se toma en cuenta como una barrera de comunicación. La semántica es una manera en la que estamos expresando la idea y que se pueda entender o no. Así como una coma puede cambiar toda una oración, todo un contexto, evidentemente también la manera en la que nos expresamos y en ocasiones también los modismos podrían alterar la comunicación que estamos teniendo con la otra persona. No es lo mismo el español en el mundo mexicano a el de castellano en España o en Sudamérica o aquellas personas que solamente han tenido una relación con nuestro idioma a través de redes sociales, películas, cine, porque evidentemente no comprenderás modismos como decir, está lloviendo tantas rosas en Jalisco o en este tema de las pisarillas con queso sin queso. Este tipo de trabas que nos llegan a pasar al migrar de ciudad, de estado, del país, aún entre español parlantes, se podría considerar una manera semántica. Es decir, si yo digo que vi a fulano cogiendo una taza, probablemente alguien que está en España no lo vea mal, pero si algún mexicano, que sabemos ser más críticos para hablar, escucha esto y a lo mejor no sentió que yo dije una taza y escuchó otra cosa o no escuchó, pues bueno, podría malpensarse y terminar en una connotación, un triple X, ¿no? Entonces hay que tener muy, muy claro ese punto. El otro punto es una barrera física. Si algo me separa de mi interlocutor, de la persona que me está escuchando, o si bien mandó un mensaje de texto y no cuidé como lo dije, creyendo que, creyendo que, la otra persona me iba a entender, me iba a tener claro, me iba a asumir, igual que yo lo asumí. Generalmente estamos hablando de una barrera física, que nos genera la distancia, que nos genera distorsión y las barreras personales o psicológicas. Aquí entra mucho, mucho, mucho nuestro contexto social, en dónde crecimos, cómo crecimos, qué pensamos, o qué estamos impuestos a preconcebir en toda esta carga de juicios, de valores, de creencias limitantes o no limitantes, que nos pudieran hacer decir, no, pues es que si se ha visto de tal forma, no es una persona razonable, o no es una persona sensata, si es un artista, no nos puede hablar de, o sea, que este tipo de cosas, que generalmente es una creencia muy íntima y que no necesariamente tendrían que tener un fundamento, un sustento lógico. Simplemente yo lo siento así, yo lo asumo así, yo lo creo así, y a lo mejor fuera validado porque en mi casa todos opinan así, porque en mi colegio todos opinan así, o en mi nicho de trabajo tenemos una perspectiva semejante. Este tipo de cosas, cuando yo le digo, el turquesa es azul, y me sale un artista como, no, el turquesa es un tipo de obra que tiene el azul, generalmente dará barreras de comunicación en las que probablemente no tenemos tan claros de qué estamos diciendo y cómo lo estamos haciendo. Ahora sí, ¿qué es una fake news? Un puro informativo o información fácil, ¿no? Básicamente su nombre lo dice, es información que no está bien validada, no es verídica y que casi siempre lo podemos generalizar en el sumir. Tendrá un contexto más divertido para generar algo, emoción, desequilibrio, miedo, pánico, o nos impulsará a creer a lo mejor en algún mesías, místico, mágico, veniendo a solucionar todo, o nos queda impulsar para comprar algo, una supuesta solución, o una creación de una necesidad metodológica, ¿no? Al final del día puede haber muchos intereses, desde que se quiera hackear una computadora y robar información bancaria y de redes sociales para para alguien, hasta que genere también un movimiento masivo, ¿no? Entonces, los factores que aumenten los fake news pueden haber muchos, realmente depende de un contexto desde que lo marquemos, ¿no? Sociológico, orfacológico, periodístico, comunicacional, pero, al buen ambiente entender de una servidora, coincide lo que son cinco. El primero es el efecto algo. Todos hemos hablado de influencers, líderes de opinión, que pueden ser desde un periodista como un Pablo de los libros, un Alfonso Javier Márquez, puede ser el reyendo en medio, puede ser ahora que traemos en moda a los pocos más de todo este relato, ¿qué pasó? Si golpeó o no golpeó, si ya venimos todos los perpetuos. Todo este tipo de personas que podrían validar entre nosotros, porque tenemos así una cosa de común, como nacionalidad, junto, credo, creencia, confidencia, es que es amigo del amigo del amigo del amigo, le llamamos efecto alto. Esa persona que me está dando la información, para mí es válida, para mí es certera, para mí es sincera, me está diciendo algo que yo tiendo a confiar porque lo quiero, porque lo respeto, porque lo conozco, o porque aspiro a ser como tal. Entonces, si un influencer me dice, me dice, iba a dar el banco de la marca, pues me voy a meter el oro, que un producto milagro me va a hacer bajar 45 kilos de aquí a mañana, yo voy a lo consumir, aunque me dé diarrea, aunque me enferme, bueno, porque él lo dijo. También está lo del otro contexto, no siempre es solo un efectual, también está lo de condición, estamos impuestos a que constantemente recibimos información inmediata, todo el tiempo, todo el tiempo está llegando a las informaciones, estamos siendo bombardeados de información, y están dándonos interpretaciones de la misma información, que es decir, el clima del día de hoy superó en algunos estados un récord histórico en calor. Esto no es algo exclusivo de un estado en particular, pero se ha dado, evidentemente todos los medios de comunicación y más algún influencer sacará información al respecto. Entonces yo puedo escuchar de 5 a 500 veces en el mismo día sobre el mismo tema, pero cada quien desde su origen editorial, su carisma, sus intenciones, sus intereses y su capacidad de comunicación, me lo va a decir. Esto va a hacer que mi cerebro empiece como a filtrar, por llamarlo de alguna manera, todo lo que se me está diciendo, entonces a lo mejor solamente me voy a quedar con lo que me resuene, con lo que me sea lógico, con lo que he consumido primero, también a veces puede pasar, o lo que me haya hecho sentir algo, porque hay que recordar que al final de cuentas, si bien somos un ser racional, pero así siempre hay que decir comillas, pues al final nos mueven los sentimientos y las sensaciones para hacer algo o no hacer algo. Entonces muchas veces la nota que nos mueve un poquito más, pues será aquella que nos ha dado voltear a ver más información con ese medio. El tercer punto viene de la mano con el segundo, de hiperconexión, de estar todo el tiempo rodeado de aparatos inteligentes, desde la lavadora casi casi y el refrigerador que ya te pueden presentar en su pantalla y partir una nota, hasta la cocina, el coche, el teléfono y la computadora en la que estamos ahorita, o la tableta, ese tipo de cosas también generan que realmente, vamos a decirse a votar, es tanto, 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 que ya ni siquiera lo conoces, lo agarran al panel, lo almacen o lo desecho, almacen o desecho, almacen o desecho. Mi mejor ejemplo de esto serían los pensamientos en la matriz de intensamente cuando llegan con Riley y le quitan el dos, no, dos, son cuatro, pero le dejan una cancioncita, ¿no? De unos dulces. Este tipo de información al final del día nos estará hablando pues de cómo nuestro cerebro va a entrar con todos los contenidos. El punto número cuatro y que es realmente pues una epidemia actualmente es el cómo, que en España se ha traducido como el miedo de llegar afuera, el miedo de sentirme aislada. Tener un celular hoy en día es prácticamente una necesidad para comunicarnos, para mojar, para sentirnos cerca de los que no estamos tan cerca y en el momento en el que nos dejamos como sea una extensión de nosotros, nos genera un cuatro de ansiedad. Los especialistas de medicina y de psicología le ha llamado por esta ansiedad generada por la sensación de control y también de capatazo de la red social y de esta revalidación exterior. También en muchas ocasiones nos hacen tomar decisiones equivocas o sin tanto juicio o caer más en un pequeño, porque a lo mejor yo estaba en este momento de ansiedad de decir, ay no tenía celulares, no me he tenido nada y entonces me quiero enterar. Y como nos estamos moviendo y clavando con esto, muchas veces perdamos un poquito de criterio en lo que estamos leyendo o compartiendo, porque simplemente estamos de ociosos. Finalmente, la menor ruptura de comprensión se ha vuelto un problema de actividad internacional. Desde tesis que no se pueden hacer interrumpir, ya lo quitaron, hasta el tema de decir, tenemos promedio menos de 20 segundos, idealmente de 5 o 10 segundos, para realmente tener una lectura de comprensión. Si no tienes una buena lectura rápida, 5 o 10 segundos no te van a dar nada de contexto. Te vas a quedar con la expresión y la imagen. Y si tienes color, con el color. No te vas a quedar con mucho más. Eso también favorece a que evidentemente no tengamos una buena relación con las noticias y no sepamos detectar una noticia falsa o un efectivo, porque al final de cuentas, el 90% de lo que compartimos en redes sociales son 85 segundos estudios, pero no es tan leído. La gente ve el título, algunas veces el quise o el balazo, que es como la descripción que está abajo del título en la, en el puño o la vista previa de la nota, ve la foto que le parece bien y le da a compartir. Y hasta olvidamos cómo no, porque si esto, si el otro se dice ya como es posible y no leyeron la nota, nunca se metieron, nunca supieron si toda la nota consistía en un párrafo, si era del 2002 o cualquier cosa de esta, pero al final del día, podría ser que, por una cosa o por otra, pues no estemos revisando de una manera tan consistente a la información, porque si no se hace fácil o porque ya caímos en esta perspectiva de la sobreinformación, de los estados de todo el mundo. Continuando con esto, ¿por qué creemos en los pequeños? Hay que decir una cosa y hay que decirlo de una manera clara, sincera y consistente. La comunicación en todas sus formas, en sus cinco formas, es el arte de seducir. Seducimos con todo, cómo hablamos, cómo nos escuchamos, cómo nos vemos, dónde estamos, qué tan cercanos estamos. Y evidentemente también todo lo que tenemos alrededor para comunicar, cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo estamos acercándonos a la otra persona y cómo usted ve la información que estamos presentando. La información falsa o los bulos informativos que nos llaman en España, son muy atractivos porque justamente, por eso más lo que decíamos al principio, poseen cualidades que generan emociones y sensaciones. ¿Por qué? Porque son moridas, porque son morbosas, porque utilizan palabras gancho, porque tienen el idioma cercano y tienen este grado de gran dilucencia, las palabras exageradas, los informantes, que están para que le digan. ¿Por qué? Porque yo no me enteré, porque tienen letras grandotas, porque ya no está morboso y que está aburrido, porque tienen palabras gancho, porque el titular está en mayúsculas, porque son grandes ilocuentes o porque en cierto sentido podría parecer más lógico. Considerando lo anterior, hay que tomar en cuenta que si tenemos noticias falsas, pero muy bien construirlas desde la parte externa, con una foto bonita, un titular grande dilopuente, con palabras en mayúsculas y la sensación como de urgencia, un último minuto, ahora, confirmado, etcétera, etcétera, pues es muy probable que intentamos hacer en esto. Más, el exceso de información o soma información que no hace un rato, o sea, simplemente para la sociedad digital del siglo XX se considera la enfermedad más recurrente que tenemos. Y no solamente estoy hablando de los adolescentes, de los niños, de los menores de 15 y 16 años que, bueno, pues prácticamente nacieron literalmente con dispositivos móviles en la mano, sino también de los adultos, que cada vez tenemos una maleta a muchas personas. La noticia le importa a muchas personas. Entonces, el periodismo trabaja a partir de la imparcialidad. No me meto. Si no es una relación o una opinión o algo semejante, naturalmente trataremos de consignar la nota y dar todo el contexto de información, inclusive con un derecho a la práctica de la cuarta opositora de la nota que hicimos, o con las dos partes juntas, para que al final el presento, el lector, el televidente, el más le escucha, inclusive el usuario de redes sociales se hagan su propio contexto y una opinión. Sí, evidentemente podrás simpatizar o no simpatizar con el comunicador que lo dijo. Y a lo mejor se sirve de validar cuando ya le da opinión, el imperializaba. Pero al final de cuentas te puedes hacer ya opinar tú como consumidor general. Además, un medio no es nada más, a mí se me ocurrió sacar una nota. En muchos medios, hasta hace unos años, había verificadores de datos. Esto quiere decir una persona que llamaba, que entrevistaba, que se cercioraba a través de datos cinematográficos o bibliográficos, de que le informe se quitaba para recorrer el trabajo. Tenemos reporteros en calle, tenemos gente de información que filtran, corrijen, constatan, revisan y adecúan la información para que salga de la mejor manera. Editores y evidentemente información de primera mano o fuentes que estén validando el contenido, porque al final un medio informal siempre la agarra a cara y especificará quién es quien da la nota. No hay un solo medio que no te ponga adelante a lo dijo o la nota. Y en ocasiones inclusive está la fotita, ¿no? Estás leyendo el artículo y aquí está la nota por la nota. En algunos medios inclusive si le picas ahí al nombre o a las fotos te va a mandar a la bio o a la biografía o al currículum del periodismo y te diga, ¡ah! ¿Qué es el artículo? 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 Y además tiene una licenciatura entre atrás, escrito de tal medio, da, la, la. Porque de su cuenta a lo mejor es política o está especializado en tal cosa. Siempre, siempre, siempre hay que buscar este contexto informativo que te dice, bueno, sí, efectivamente, hay alguien detrás. Entonces, dicho lo cual, identificando un poquito esta sensación que a veces tenemos de que un medio puede ser alarmista, o vendido, o comprado, etcétera, pues al final de cuentas el medio siempre trabajará por y para el que lo recibe, el que lo consume, para su usuario final. Y el medio además, pues no, es así como que digas, ¡ah! Usted se me tocó decir que todo el mundo se va a morir y va a caer a nuestra vida de la tierra. Los medios tenemos regulación. El periodismo formal no solamente requiere decir que el compromiso, porque es un estilo de vida 24-7 de los 64 años que pueda vivir y ser más o menos funcional. 365, 266 días al año en caso de este año, es decir esto. Requerimos también, evidentemente, pues un compromiso muy, muy grande. Además de conocer el sustento legal de todo, de la construcción, de las diferentes leyes, inclusive de lo que se regula y se pide a través de la ley federal de comunicación que existe en México, de los documentos de certificados, de trabajadores de radio, de las cámaras de la industria, como la Tama Nacional de la Radio y la Televisión, de sus diferentes delegaciones y el gobierno nacional, asociaciones civiles como en Jalisco tenemos a la rama, por eso del director residente, evidentemente, pues de una manera o de otra, se harán decir, bueno, ¿qué información estamos dando hacia tu cita, del concurrente, que tenga apoyo, que tenga sustento, que se valide la información, que verifiquemos que ambos los suceden? Y por eso es muy importante que cuando tenemos una fake news, hagamos esto o procuremos tener estas opciones para evitar una fake news. Lo primerísimo, ante todo y ante cualquier cosa, es no creer en videos, textos, screenshots o fotos que tienen un textito y una imagen que se salga de redes sociales, reenviados sin autor. Es decir, el pantallazo de un posteo, de un tweet, de un retweet, de un read, el videíto en Instagram o en TikTok de un usuario que no tiene nombre, que no sabe de dónde salió, que no tiene más información en la cuenta, o que a lo mejor tiene pura información, pero todo es con la voz que tiene activa la plataforma, con el que no da la cara, que no menciona la fuente, que tiene información que a lo mejor, quién sabe si es reciente o cual, que no tiene ninguna de la forma de validar, no caigamos en ese momento de ya me llegó la ilusión, ya me exageré, ya quiero compartir y decirle sí, ya me preocupé. Nos llega algo, respiramos, nos tranquilizamos, dejamos de hacer otra cosa, porque también el cutitask y el pomo nos afectan un poquito, querer hacer todo a la vez y no regresar muy, muy, muy bien que estamos haciendo, hay que dar una lectura crítica y evitar compartir cariños especiales en los diálogos. Estoy viendo, y que una imagen con un texto romero que no tiene usuario, dudo. Un video que no tiene audio, que no tiene sentido, que no viene acompañado con nada más que a lo mejor una descripción chiquita en mi WhatsApp, en mi Telegram, en mi aplicación que tengamos en los especialistas, y también lo dudamos, sobre todo si la persona que nos está enfriando, no sé, el policía de los hombres que conozco toda la vida y que esto se ve diciendo, y que algo, no parecido, que sí es un cariño, o una persona que realmente pueda decir, ya, o qué ni que se está diciendo que tiene una captura, de primer, segundo, tercer grado, etc. o algo así, si no es una persona que pueda tener las pruebas y la información de la primera mano, dudamos y esperamos, no evitamos, evitamos caer en este estrés, o psicosis inclusive, y pasó cuando yo, yo, fue de la guerra de los mundos, empezamos a dejarlo en radio y la gente, se lo creyó, tenía que ser aumentando, para salir y ver, viviendo en el mismo lugar, donde les decía que estaban los autos en Estados Unidos, se impresionaron, generaron psicosis, y cayeron en ello, y por eso es muy importante, respirar, calmar, no dejar observar, la emoción es fuerte, sí, pero dura poquito, si tú estás esperando por una línea y te calma, en menos de dos minutos, ya se te pasó, la emoción más grande, que puedes tener, dura 35 segundos dentro de ti, si de verdad, medio minuto, con la nota que estás viendo, la revistas bien, antes de darle cambiar, probablemente, es cortada, la caleta, para afectivos, que podrían terminar en, con información, si verga de influencia, o simplemente, muy entre comillas, con una psicosis colectiva, que la verdad, tampoco conviene, que hagan, si tienes información, y no sé, a ciencia cierta, que pudiera ser, una fecha, busca lo que veas, en redes, en un medio formal, no estoy diciendo, que está mal, consumir información, a través de redes sociales, o portales electrónicos, lo que estoy diciendo es, que busquemos, que amizazomitas.com, cual se forma, sin querer agraviar, porque al final de cuentas, no son medios de comunicación, válidos, informados, porque tengan todo este proceso, son portales, de internet, de entretenimiento, hay que tener muy claro, donde trabajan los entretenimientos, y donde empiezan, nuestra información, me cae una noticia, lo busco en los medios locales, no tiene que ser necesariamente, en tal o cual, en el medio, que tengas credibilidad, confianza, que lo hayas seguido, por mucho tiempo, y digas, yo estoy seguro, que ellos sí, pues bueno, vamos a dar una oportunidad, de repente, ahora, como valido, que a lo mejor, parece muy real, la información, parece un medio, pero que es de otro país, pues entonces, algunos tipsitos, revisar la URL, es decir, www.elmediodelucita.com, ver, que es un paredcalógico, que tenga un sentido exacto, que no sea un copy-paste, como nos pasa con el banco, que tiene una pequeña diferencia, resulta que es fake, ya del punto de la información, quien sabe con quién, revisar, si otro medio de comunicación, nacional, internacional, o tal, tiene publicado, más al respecto, como, una voz, que la rápida, el Edge, Chrome, Google, que les guste, para saber un poquito más, y ver si alguien, cuando está hablando, y si el ver si es actual, porque luego, pues la información, no siempre tiene, pues tan clara, ese contexto, no siempre hoy, o cuando fue hoy, o mañana, dentro del texto, checar, que haya un autor, decirle, de lo que sea, que lees, ves, o escuchen, de casa, un Facebook, un Skype, adentro de un medio de comunicación, de su fanpage, evidentemente, pues estará, brandeado, tendrá una tequita, o sentilla, en la parte de abajo, que te dirá, ah, es un amigo de hablar, de su fanpage, se presentará, se presentará, en sus redes sociales, tendrá alguna manera, de visitar los datos, si estás hablando, de un medio de comunicación, que está en televisión, tú lo vas a ver constantemente, en la misma salida, de su nombrecito, en algo que leas, echárselo hace un rato, el nombre, la foto, el currículo, hay que validar la ortografía, ahora les digo, que sean los maestros de ortografía, que tengan un doble doctorado, pero, pues definitivamente, si vemos, no sé, que azul está escrito, con H y S, pues nos debería dar, un estado de ruido, que no se hagan los mandos, en la ortografía, y hay que checa, si la manera en la que está escrito, parece demasiado, porque hace demasiado, vamos a decir, de alguna manera, si me metes de calle, como por la derecha Jocita, pues probablemente, tendrás que tomar muy muy en cuenta, quizás la información, que estás leyendo, pues mejor, lo que tome como un periodista, como un de serie, y tener una fecha de publicación, no hay un lugar, en internet, que sea un medio serio, que no tenga una fecha de publicación, la nota venga, el nivel de radio, sea escrita directamente, y tenga algo escrito, o algo así, siempre, 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 siempre va a tener, la fecha, en el área superior, abajo de la imagen de portada, o arriba de la imagen de portada, o a un lado, o al costado, o abajito del nombre, del doctor, donde quieras, necesitas saber, quién lo hizo, cuánto lo dijo, y qué fuentes de información, está teniendo la persona, un medio serio, viral, lo dijo la artista, en sus redes sociales, lo publicó tal día, en tales horas, lo dijo tal autoridad, a través de un comunicado de prensa, a través de un boletín, hace una rueda, etcétera, etcétera, siempre, siempre, siempre estaríamos citando, donde se tomó una información, porque es una manera, no solo es el de proteger al usuario, sino también es nosotros, el de que matamos, el de madrugues, que el medio, el comunicador, está mintiendo, eso al final de cuentas, es una seguridad para todos, para la fuente de información, para el comunicador, y evidentemente, para el consumidor, que puede evitar así, que no tendrá este tipo de información, o que si la tiene, se puede ver hechiza, o mal hecha, mal recortada, hay que tener mucho, mucho cuidado, y tener noción, y conciencia del contexto, a qué le refiero, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando del clientel, y de inteligencia de las cosas, de inteligencia artificial, cada vez tenemos, pues a ver si, computadoras y programas, más inteligentes, hay que tomar muchísimo, muchísimo, muchísimo en cuenta, que a lo mejor, no sé, un texto que le encargamos, a Char Chiquití, a Gemini, a Guacupayo, para redactar, la tarea del hijo, podría no estar tan validada, porque a lo mejor, la fuente de información, que se le encargó, a esa inteligencia artificial, pues no es reciente, no es ayer, no es ayer, de 15 años, 5 años, o 10 años, a lo mejor, no necesariamente, es un afectivo, pero podríamos, estamos generando, porque estamos validando, la suerte de información, es muy, muy, muy importante, que no porque veamos, que hoy se vive una idea, que no porque veamos, que salió, en una red social, digamos, que sí o sí, es perídico, siempre, 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 hay que buscar, una segunda opinión, una segunda información, si lo hacemos, para un agrícola, para sacarnos la falla, decir, no tiene un experto médico, ya lo mejor, me muera, se puede salvar, con mayor razón, cuando vamos a compartir, la información, y además, dar un juicio, de valor, hay que recordar, para interpretar la noticia, requerimos, con texto, es decir, un panorama, antes, si Furanito dijo, y nos pasó, con Ticiano Ferro, y las mujeres secudas, y comillas, comillas feas, en su momento, se dijo, es que Ticiano Ferro, odia a los mexicanos, que sí, tampoco le disculpó, el hecho de que dijera, que los mexicanos, son secudas, no tan apetecibles, pero efectivamente, el hombre, como estaba diciendo, que le declaraba, la guerra en contra, y su peor en vivo, estaba diciendo, que no le parecían bonitas, porque tenían ciertas características, en su opinión, no le dio, y un contexto, un libro, hasta decirlo, sí, pero requerimos, en todo el contexto, para realmente, interpretar, qué tipo de mensaje, que estamos queriendo, enseguida, calmarnos, lo he dicho, un montón de veces, pero es, súper importante, no vamos a poder, tener un contexto claro, no vamos a poder, validar la información, de una manera, cortamente, ni buscar, segunda parte de la información, que no nos queda claro, que el primer filtro, para que una técnica, no se difunda, somos nosotros, yo sé, que tenemos risa, yo sé, que no debemos siempre, yo sé, que muchas veces, estamos como en la carrera, pero si no nos estamos, ese pequeño tiempo, de cortar el lado, y de empezar, validar, la información, que estamos difundiendo, va a ser muy, muy, muy fácil, que perdamos con el tiempo, criterios, para informarnos, y al final, de cuentas, todos nosotros, somos influencers, y van a decir, no tengo prestigios, y no van a ser, mi vida social, me vale, que siempre es el punto, el punto es que tienes, hijos, sobrinos, amigos, compañeros, subandernos, vecinos, que creen en ti, y en tu prestigio, el efecto, algo, el influencer, de este líder, de opinión, así que a las cinco personas, genera movilizaciones, así empiezan las ideas, así empiezan los cambios, así empieza, cualquier creencia cultural, en algún momento, alguien dijo, no, sí, por supuesto, que el San Cuatro, es una serpiente plumada, y va a venir, y entonces, va a salvar al pueblo de México, y va a ser, nuestro portavoz, de las buenas ideas, y a alguna persona, se le ocurrió, o lo vio, o lo que creció, o sea, lo voy a poner, desde el dicho, del que valor histórico, de esa mitología, pero, si no me cuentas, pues fue el que pasó, generaciones, generaciones, por todas las personas, y hasta la fecha, hoy, sabemos que se consideraba, el cual, el Dios, el tipo de edad de México, ¿por qué? porque alguien, en algún momento, lo dijo, y llegó hasta acá, una palabra, habla, la primera persona, la primera persona que lo ve, y decide, tomar, captura de pantalla, y darle, a ver, puede estar, generando, un tabla de pánico, no estoy queriendo, que veamos, las redes sociales, satánicas, no estoy diciendo, que, me dijo, que a lo mejor, más chiquito, no tiene tantos likes, o más linda, tan bonito, o algo así, necesariamente, tenga pura información, fuerte, pero sí, que tenemos que tener, bien es claro, que si sabemos, que toda la comunicación, en todas las escalas, desde convencer a tu hijo, de que no se coma un dulce, porque necesitas andar primero, hasta decirle a tu marido, que no, tú quieres que te traiga rosas, pero no, no es muy detallista, a convencer a tu subalterno, de que haga cierta concentración, o a tu equipo, de que trabaje a gusto, requiere de seducción, requiere de convencimiento, requiere de un diálogo, jurar, yo doy, y recortar información, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser muy conscientes, de que estamos logrando, hacia donde estamos, encaminando las personas, a través de la información, que les estamos dando, porque alguien cree, que tú, eres un fuente de información, variedad, y si tú no lo revisas, pues probablemente, la otra persona, ahora sí que, como dicen en los debates, es fuerte. Agradecemos la participación, de la licenciada, Jessica Martín Navarro, a quien reconocemos, y valoramos, su compromiso, de seguir participando, en las actividades, de esta institución, a pesar de que, por cuestiones laborales, radica en otro estado. A continuación, solicitamos, a nuestro coordinador, el licenciado, Daniel Alejandro, Álvarez Márquez, haga lectura, del reconocimiento, a nuestra conferencista. La benemérita, Sociedad de Geografía y Estadística, del Estado de Jalisco, AC, institución científica, y cultural, instalada el 27 de septiembre, de 1864, otorga, el presente reconocimiento, a la licenciada, Jessica Martín Navarro, por su participación, en las actividades, organizadas, por esta institución, con la conferencia, Fake News, la epidemia, de la desinformación, y sobre información, del siglo XXI, misma que se llevó a cabo, en las instalaciones, de nuestra casa sede, cumpliendo así, con el objetivo fundamental, de esta benemérita institución, que desde su puntuación, ha sido el estudio, y la divulgación, de la ciencia y la cultura, Guadalajara, Jalisco, a 18 de abril, de 2024, firmado, por la licenciada, María del Pilar Sánchez Alparo, asesora del capítulo juvenil, la licenciada, Cristina Patricia Carrasco Acosta, secretaria técnica, y el de la voz, licenciado, Daniel Alejandro Álvarez Márquez, coordinador, muchas felicidades, Yes. Agradecemos la presencia, de la licenciada, Carla Georgina Chávez Pech, asesora junta, del capítulo juvenil, y bueno, entre algunos avisos, que les tenemos, les invitamos, el próximo martes, 23 de abril, a las 20 horas, en este mismo espacio, para la conferencia, el sistema interamericano, de derechos humanos, y el cumplimiento, de sus resoluciones, a cargo del consorcio, doctor Guillermo García Murillo, y el invitado, doctor Carlos Alberto Aceves García. Al terminar esta sesión, les invitamos al convivio que tenemos preparado, para seguir compartiendo sobre la conferencia. En este momento, solicito a nuestra asesora, realice el cierre de esta sesión. Gracias, Cristi, gracias Rex, pues antes de hacer la clausura, una felicitación, muy especial, a Jess, como la conocemos, cariñosamente, reconocerle, como ya se dijo, que estando, que estando fuera de la ciudad, en su trabajo, no ha dejado de estar, cerca del capítulo, cerca de la benemérita sociedad, y me parece que esto, es un gran ejemplo, para quienes están formando parte, de este capítulo juvenil. Realmente, el querer hacer las cosas, es lo que hace, que se logren, y es algo que le quiero reconocer, a Jess, y a muchos de los jóvenes, que teniendo, trabajo, estudio, especialidad, o lo que sea, tienen el compromiso, realmente, de corazón, y de convencimiento, porque esto de pertenecer, a esta institución, que hoy cumple, justamente, 191 años, de existencia, y tiene 160, en Jalisco, o vamos a cumplir, los 160, en Jalisco, este año, de, trabajos, sin interrumpidos, pues se debe, precisamente, a hombres, y mujeres, que con ese compromiso, y con ese cariño, hemos estado, perteneciendo, a la sociedad, por años, y años, y años, esto es un proyecto, de vida, y es lo que ha permitido, a nuestra institución, sobrevivir, a tantos avatares, que ha pasado, en nuestro país, después de, de esta felicitación, para Yes, para, el coordinador, y la secretaria, del capítulo, que se están estrenando, tuvimos cambio, de directiva, este año, entonces, pues muchas felicidades, tenemos un muy buen arranque, y una muy bonita coincidencia, con el aniversario, tuvimos el gusto, de escuchar, hace un rato, a nuestro presidente, el maestro, Adalberto Ortega, Solís, en la sesión nacional, que estuvo hablando, de nuestro fundador, de don Valentín, Gómez Marías, jalisciense, que tuvo esa visión, tan importante, desde el siglo XIX, que ha permitido, a una institución, científica y cultural, pues seguir siendo, la de mayor antigüedad, en América, la tercera antigüedad, en el mundo, después de la de Londres, y la de París, claro, que ha habido muchas otras instituciones, científicas y culturales, que se han fundado, muy antiguas, pero solamente, estas somos las que hemos, permanecido, activas, y, con personas, que, que siguen aportando, a estas instituciones, y, siendo las, nueve, de la noche en punto, damos por clausurada, esta sesión académica, muchas gracias, buenas noches.